Bueno, pues seguimos con esta mesa, vamos a hablar de digitalización y bueno, como hablábamos anteriormente, todo lo que sea, bueno, pues interrumpirse con respeto, yo creo que puede enriquecer mucho la charla. Vamos a empezar hablando sobre desafíos de esta transformación digital contigo, José Antonio, si te parece. ¿Cuáles ha identificado a SECO al ayudar a las empresas y cómo trabaja para lograr el éxito de sus clientes? Bueno, ya ha sido un año bastante laborioso de hacer diferentes aproximaciones, sobre todo con lo que son las nuevas tecnologías y sí que es verdad que hemos identificado una serie de puntos que creemos que sí que están siendo muy satisfactivos y que van a continuar en el 2024. Uno principalmente que creo que sé que hemos encontrado en todas las organizaciones es la resistencia al cambio. Las nuevas tecnologías sí que es verdad que están suponiendo un cambio por completo de la filosofía de las compañías en la forma de trabajar y sobre todo cuando son tan disruptivas como está siendo la IA, sobre todo la que está tan de moda, el chat GPT y todo este tipo de inteligencias artificiales que optimizan, que pueden sustituir puestos de trabajo y esto genera mucha ansiedad a todo el mundo. Eso sí que está resultando un tema importante en el que nosotros acompañamos a las empresas para que de esa manera vean el punto positivo y que realmente no es algo a lo que tener miedo ni tampoco considerar que sea algo sustitutivo como tal. Es cierto que ciertos puestos de trabajo pueden resultar sustituidos por estas IA, pero también es verdad que es momento también de reconversión de muchos perfiles con estas nuevas herramientas que van a generar puestos nuevos porque se van a necesitar nuevas funciones para poder resolverlo. Por otro lado, todo lo que tenga que ver con seguridad, ciberseguridad, también estamos a boca de todos, todos los días escuchamos que había un ciberataque en una empresa, en una administración, está estiando en boca de todos los días y nosotros sí pensamos que es una de las herramientas más importantes que tiene que tener una compañía, que de hecho ya, esto además se menciona ya en muchas ocasiones, ha dejado de considerarse en las empresas un gasto y más una inversión debido a la importancia que tiene la protección de los datos y demás. Y por último y no menos importante, la escasez de talento que está habiendo, sobre todo de cara, vuelvo a repetirme, a las nuevas tecnologías porque es algo que es muy nuevo y esto ha generado también que haya un gap muy importante entre encontrar gente de un perfil alto en lo que tiene que ver con ciberseguridad, inteligencia artificial, sobre todo porque cuando hablas de ciberseguridad es porque hay realmente escasez de ese tipo de profesionales, pero cuando te vas a inteligencia artificial es porque todavía no hay expertos como tal, si es que la tecnología lleva muy pocos años. Es muy nuevo. Entonces es muy difícil encontrar en el mercado gente que lleve un bagaje suficiente como para considerarlo un senior. De hecho hay juniors de dos, tres años que ya pueden ser considerados seniors en este tipo de sectores, pero precisamente por eso. Entonces eso podrían ser quizás los apuntes más importantes a tener en cuenta. Me quiero quedar con uno de los componentes que has dicho sobre ciberseguridad, que sí que es crucial. ¿Cómo trabaja a seco la ciberseguridad para proteger a los clientes y a las empresas? Pues realmente la forma de poder trabajar con las empresas siempre es a través de dos focos. Uno, el foco de lo que es puramente las infraestructuras y tecnología y otro que es el apunte de las personas. Por un lado, en lo que es tecnología, nosotros siempre hacemos gala de intentar prestar los mejores servicios con las máximas calidades, manteniendo el tema de las certificaciones ISO para que todas las empresas sepan que desde nuestro lado van a tener la mejor calidad del servicio que se pueda tener. Por otro lado, todo lo que tenga que ver con tecnologías avanzadas que ya sean tecnologías anti-span, antivirus, temas de recogida de datos. Incluso estamos intentando implementar ya inteligencia artificial en ciertas soluciones de ciberseguridad para poder dar incluso un servicio mucho más activo y proactivo frente a cualquier tipo de ciberataque o hacking que pueda haber. Por otro lado, también todo lo que sea ayuda a las empresas para que puedan, esas empresas, poder conseguir sus propias certificaciones, sus propios objetivos a nivel de ISOs, de esquemas relacionados de seguridad, etc. Pues también ahí estamos dándoles apoyo para que ellos puedan alcanzar ese mismo camino con nuestra ayuda. Y sobre todo, la parte quizás más importante, porque como mencionaba antes, teníamos la parte tecnológica y la parte de las personas. La parte personal es quizás la más importante de todas, porque siempre decidimos que tú puedes tener el castillo más fortificado, con más serramas, con más todo, para que no pueda entrar nadie. Pero si tú le abres la puerta al malo, no te vale absolutamente de nada. Entonces, la formación del personal y todos ejemplos que podamos tener de darles desde nuestros equipos de hacking ético, que aprendan estrategias que puedan tener los hackers a la hora de poder entrar dentro de las empresas, es especialmente importante para que de esa manera no ocurra lo que hablábamos antes de yo te abro la puerta independientemente de todo lo que tenga yo puesto de delante. Y entonces, ahí entra en juego una de las partes quizás más importantes que tenemos dentro de nuestra compañía, que es la gente. Gente apasionada, que le guste la ciberseguridad, que además sean expertos en la materia, que puedan realmente crear ideas nuevas, que puedan estar en constante evolución. Ese quizás sea uno de los apuntos más importantes que podemos proveer a nuestros clientes, precisamente. Tecnologías emergentes, José Antonio. Blockchain, Internet de las cosas, extender relevancia. ¿Cómo ayuda a SECO a que las empresas adopten estas tecnologías? Con mucha paciencia. No, así fuera de bromas. Vamos a ver, el blockchain, como todos sabéis, no deja de ser una tecnología que te permite tener redes descentralizadas, transparentes y muy seguras. De hecho, llevamos muchos años trabajando, de hecho, en colaboración con Alastria, precisamente, para crear soluciones que permitan a diferentes empresas de cualquier sector la capacidad de poder tener trazabilidad a la hora de poder determinar que una solución que ha partido de un punto y al otro punto no ha tenido ningún tipo de desconexión en ningún momento, o cuando estamos hablando incluso del sector alimentario, pues, por ejemplo, que sepas que el origen de los huevos que vas a comprar en tu supermercado pertenecen a un pollo concreto con una alimentación concreta y demás. Toda esa información somos capaces de poder generarla con el blockchain. Aparte, evidentemente, que también hemos estado trabajando en varios proyectos, sobre todo en el mundo del deporte, con los temas de la tokenización, que también se ha puesto muy de moda a la hora de darle un valor a la parte digital de las cosas. Y, por otra parte, lo que viene siendo la parte de Internet de las cosas, gracias a que ya empieza el Data Lake, los datos, etc., a estar mejor estructurados, tanto en las administraciones como en las empresas, se está empezando a poder hacer ya ciertos modelos apoyados en inteligencia artificial con la parte de sensorización que tenemos, con la parte de IoT, para poder crear soluciones a medida para cualquier tipo de empresa, ciudadano o turista, etc., en lo que vienen siendo las Smart Cities, permitiéndonos poder incluso generar ciudades vivas al servicio del ciudadano o al servicio del turista. Y ese probablemente sea el futuro de lo que está viniendo ahora mismo, que vemos muchas veces en Asia, de, estas ciudades tan futurísticas, que tienen información hasta de cuándo van a venir, gente de otros países para poder adaptar el servicio, eso ya se está haciendo, nosotros ya estamos trabajando en eso, ya tenemos proyectos en marcha, y las administraciones, de hecho, es uno de los objetivos que están marcando de cara al 2024 y 2025, y en estos próximos años, para adaptar esas ciudades a que sean ciudades vivas, que lo que hagan es no ya detectar cualquier tipo de señal o información, sino que aprovechar esa señal, esa información, para dar un servicio al ciudadano. ¿No sé si queréis añadir algo, Enrique Alister, a lo que está diciendo José Antonio? Muy completo. Muy completo, ¿no? Le dais el aprobado, me alegro. Bueno, pues entonces, gracias José Antonio. Si te parece, seguimos contigo, Alister, para hablar sobre el sector inmobiliario, que está sufriendo una transformación digital significativa, ¿cómo lo ha liderado Clicalia? Bueno, yo creo que una de las ventajas que tenía Clicalia es que nacía ya con un ecosistema tecnológico, ¿no? Es una compañía que hoy tiene cinco años y que nacía con una vocación de cómo éramos capaces de utilizar la tecnología para crear un mercado mucho más transparente, ¿no? Clicalia al final lo que hace es entrar en un sector que históricamente no había tenido implicación de la tecnología para crear un mercado mucho más transparente y dar soluciones al mercado. Y dentro de los componentes tecnológicos, la parte de data, para nosotros es clave, ser capaz de proyectar cuál va a ser el valor de los activos para dar la liquidez inmediata al cliente en siete días cuando quiere vender una casa. Luego, todos los procesos que conllevan desde que entra el inmueble en el balance de Clicalia, toda la parte de renovación, utilizar la tecnología, los datos, de qué es lo que realmente está buscando el cliente para devolver al mercado esas casas que son mucho más eficientes y energéticamente sostenibles y acorde a lo que le está pidiendo el cliente. Y luego, toda la serie de procesos, tener el dato siempre muy claro, porque igual que comentábamos que hay países que son capaces de proyectar lo que los visitantes que van a tener y lo que van a necesitar, nosotros necesitamos hacer lo mismo con los clientes que demandan nuestros servicios. Esto, Clicalia, pero ¿cómo crees que ha impactado la digitalización en el sector inmobiliario? Bueno, ha traído mucha transparencia al sector, ha traído eficiencias, entonces cuando tú creas una eficiencia con la tecnología eres capaz de ofrecer un precio mucho mejor y mucho más competitivo y al final lo que estás es elevando la experiencia del cliente que hoy es clave en cualquier negocio. Desafíos de la digitalización, Alistair, ¿a cuáles se enfrenta Clicalia y cómo los ha trabajado? Yo creo que la digitalización implica el invertir mucho dinero para ser capaz de desarrollar esas tecnologías. En nuestro caso, nosotros tuvimos la suerte que en un momento clave fuimos capaces de levantar 460 millones de euros en el mercado, que fue algo inédito y construido por el valor que había construido Clicalia con su propuesta en el sector. Pero bueno, esto implica que tienes que tener el talento adecuado y vuelvo al punto que le había mencionado, que al final las personas son las que construyen las soluciones, tienes que tener el capital para invertir en esos recursos. Estamos hablando de la IA que hoy es algo capital, la automatización de procesos, en proyectar de una forma tecnológica que es lo que va a necesitar el mercado. Pero bueno, al final yo casi si me tengo que quedar con dos, te diría que es un recurso de talento clave y de capital para ser capaz de invertir. Recurso de talento y capital. Quiero volver también a hablar de, bueno, hablábamos de ciberseguridad, sobre seguridad y privacidad, que es crítica en la era digital. ¿Cómo garantizáis la protección de la información de los clientes y de los socios? Bueno, hay varios pilares, ¿no? Hay uno que es clave, el de la resiliencia, el donde almacenas la información, utilizar servidores que estén en normativa con la Unión Europea, luego estar en compliance con la GDPR, luego tienes la parte de Zero Trust, donde ahí hay una implicación de la inteligencia artificial para analizar cómo son los comportamientos de las personas que están utilizando los sistemas y que te permite adelantarte cuando hay comportamientos que no son normales. Y luego hay uno que se ha mencionado que es clave, que es la cultura en la compañía alineada con la protección de los datos, ¿no? O sea, que al final podemos poner todos los sistemas, invertir todo el dinero en el mundo en proteger esos datos, pero si al final, como él decía, abrimos la puerta, pues de nada sirve. Abrimos la puerta y entra el malo, ¿no? Como decía José Antonio. Enrique, vamos a hablar de la experiencia del cliente, que es fundamental. ¿Cómo la mejoráis a través de plataformas de CRM y cuáles son las tendencias en este espacio? Dale, perfecto. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena al equipo Force España por el décimo aniversario y gracias por la invitación. A ver, Salesforce es una empresa que proporciona una plataforma digital de cliente. Entonces, ¿cómo ayudamos a las empresas a conectar con sus clientes? Yo lo intentaría resumir en dos dimensiones. La primera, una base de datos única de cliente, en el sentido de tanto la organización comercial como postventa, como de marketing, compartan una única información. De manera que la misma pregunta tenga la misma respuesta. Eso ya de por sí da mucho valor y hace que las empresas conozcan mejor a sus clientes. La segunda dimensión es precisamente, al ser una plataforma omnicanal, ahora os explicaré lo que significa, pues permite a las empresas conectar con sus clientes y tratarles de una manera coherente y personalizada independientemente del canal. Los canales tradicionales, la página web, el correo electrónico, el call center, la oficina, o los más recientes, como pueden ser las redes sociales o las aplicaciones móviles, o en algunos casos hasta los dispositivos conectados. Es un poco, en un minuto, cómo podemos ayudar. Pensando en tendencias, hay dos importantes. Una es la integración del mundo del CRM, que se ha llamado tradicionalmente a la gestión de la relación de los clientes con los datos y con la inteligencia artificial. Porque aunque en nuestra plataforma se incorpora un montón de información del cliente, hay alguna información que no tiene sentido que esté, como por ejemplo, el historial de navegación en la web. Eso no tiene por qué estar. Pero, bueno, a lo que voy, poder integrar esta información tan rica de cliente con información externa para alimentar a la inteligencia artificial, para hacerlo más eficiente y más inteligente, es el siguiente paso. Y si le añades la automatización, la automatización puede multiplicar el valor de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, en Román Paladín voy a intentar explicar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Imaginaros un cliente que llega a la web de una empresa, abre una reclamación y en la propia web busca acomodarse de baja del servicio. Bueno, pues a través de esta plataforma, la empresa es capaz, primero, de comunicar a su departamento de marketing, que deje de enviar cualquier tipo de comunicación comercial a este cliente hasta que se resuelva el problema. Evidentemente, le envía un mail dando las gracias por haber abierto la incidencia y le dirá que en breve recibirá una llamada telefónica. Y en el call center se pondrá a este cliente en una lista prioritaria para ser de los primeros en ser llamados, pero también se pondrá una banderita en el caso de que si el cliente, después de haberlo hecho, llama directamente de manera proactiva, la gente lo vea. Veis, aquí es un ejemplo de datos del CRM con datos externos, con inteligencia artificial y con automatización. Este es el futuro al que vamos. Vamos a hablar otra vez también contigo sobre seguridad, sobre privacidad, que como decíamos es crucial. ¿Cómo cuidáis en vuestro caso la protección de datos de las plataformas digitales? Bueno, nuestro principal valor corporativo es la confianza. Entonces, es imposible tener la confianza de nuestros clientes si no tenemos una plataforma segura. Fuimos pioneros hace ya 25 años en el concepto de software como servicio, es decir, que nuestra plataforma está en la nube y evidentemente el pedirle a los clientes que alberguen sus datos en nuestra plataforma es una responsabilidad. También es importante decirlo, esos datos son de nuestros clientes, nosotros los albergamos, pero los datos no son nuestros, nuestro producto no son los datos de nuestros clientes. Dicho esto, invertimos billones de dólares americanos en seguridad, en gestión de acceso, autenticación, múltiples cosas. Pero un poco yendo al símil que decía José Antonio del Castillo, a mí me gusta el de la cadena. Una cadena cuando se rompe, se rompe por el eslabón más débil. A veces es la propia infraestructura tecnológica, a veces es el equipo de la empresa. Entonces, mi mejor práctica, digamos, a aplicar, o mi mejor consejo sería, mira a ver cuál es tu eslabón más débil y fortalécelo. Esa es la mejor política de seguridad, más allá de, evidentemente, estar continuamente haciendo análisis de riesgos, tener una gestión de autenticación potente, gestión de permisos, gestión de privilegios y encriptar toda la información que sea sensible. Repito, quedémonos con la cadena, que yo creo que es la mejor forma de entender el concepto de seguridad. Me parece muy interesante esto que decías del eslabón más débil. ¿Esto es lo que recomendaríais, una práctica que recomendaríais a vuestros clientes para garantizar la seguridad, que estuvieran pendientes de ese eslabón más débil? ¿Cuál podría ser? Sí, depende de cada empresa. Lo que estaba comentando antes, algunos es su propia infraestructura tecnológica, nosotros invertimos billones porque tenemos que estar a la última. Hay una expresión muy buena que dice, y esto viene un poco de Silicon Valley, que dice que igual que los malos se juntan para atacar, los buenos a veces tienen que unirse para defenderse. Y yo creo que también hay asociaciones, hay grupos de empresas tecnológicas que entre sí comparten información, comparten inteligencia para estar a la última. Yo creo que eso es una parte también fundamental para precisamente que los buenos siempre ganen, si es posible. De hecho, por añadir, una de las cosas que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid sí que está mirando un poco en ese sentido, es la agencia de ciberseguridad que han constituido, montada por diferentes empresas, no por una única empresa. De tal manera que se comparte toda la información que hay y de esa manera lo que consigues es que la información que hay para poder securizar mejor las cosas, para poder estar a la última de los diferentes tipos de ataques que pueda haber, la compartas entre todos, porque a lo mejor tú no la tienes, pero a lo mejor alguien sí la tiene porque lo ha sufrido alguno de sus clientes, tiene esa información y puedes preparar tú al resto de clientes o al resto de empresas. Entonces, sí que es muy importante ese punto de unir fuerzas entre los buenos. Exactamente. Automatización también es clave en la digitalización, Enrique, ¿cómo ayudáis a las empresas para aumentar la eficacia y reducir costes? Yo creo que los beneficios de la automatización son claros, al final aumentas la eficiencia operativa, reduces costes, reduces errores humanos, eres más ágil también, pero bueno, que sea tirar piedras sobre nuestro propio tejado, en cualquier proceso de cambio, y la automatización es uno más, tienes que tener en cuenta cuatro conceptos, la cultura de la empresa, el equipo humano, los procesos de negocio y la tecnología. Entonces, una tecnología mediocre con una gran cultura de empresa, con un gran equipo humano y con una buena definición de procesos, llegará lejos. Una cultura empresarial tóxica con un equipo humano mediocre, con una definición de procesos mala, con la mejor tecnología, tampoco llegará muy lejos. Digamos que Salesforce que es lo que puede proporcionar precisamente en este proceso de automatización, que al ser una plataforma omnicanal es muy sencillo definir procesos orientados al cliente. Es decir, muchas empresas lo que tienen son procesos por canal, lo que estábamos hablando antes, tú tienes una aplicación móvil, tú tienes una web, tú tienes tu call center, nosotros lo que hacemos de una manera bastante sencilla, comparado con tecnologías anteriores, es que ese proceso realmente gire alrededor del cliente. Por poner cifras, cada mes automatizamos un billón español, es decir, 1,2 millones de millones de actividades de nuestros clientes. Es decir, pensad, pues eso es el importe económico que puede tener en términos de eficiencia. Y a ver, la eficiencia en sí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para hacer de alguna forma automatizar evidentemente un business case? Tienes que tener al equipo comprometido porque al final no deja de ser un cambio y la información para que el proceso esté bien definido muchas veces viene de abajo, pero tienes que tener un business case donde no solamente el coste tiene que ser lo importante, muchas veces lo que consigues con la automatización es agilidad y es mejorar la calidad del proceso, que eso es fundamental. A veces es un intangible que no se tiene en cuenta. Pues fíjate, yo creo que más o menos me has respondido a la siguiente pregunta, que era que tienen que tener en cuenta las empresas para la automatización. No sé si me quieres añadir algo más. Eso mismo, efectivo. El futuro. Aquí os voy a pedir a los tres que hagáis una reflexión y ahora la compartimos. Empiezo contigo, Enrique. El futuro, el papel de la tecnología en la sociedad y en los negocios. Vale. Bueno, a ver, hablando de tecnología y el futuro, yo creo que hay que hablar de inteligencia artificial. En mi opinión, el despliegue de la inteligencia artificial en los próximos años va a crear una gran disrupción social y empresarial. Y también me gustaría poner un símil. Y cuando surgió el frío industrial o el aire acondicionado, pues evidentemente hubo un montón de empresas que hicieron mucho dinero construyendo equipamiento para las cadenas de frío. Pero cien años después, si piensas en que Irán se han sido los grandes ganadores de la cadena de frío, pues son Coca-Cola y los equivalentes. Es decir, alguien que aprovechando esta tecnología han cambiado totalmente su sector. Yo creo que estamos ahora en la fase de los fabricantes de inteligencia artificial y nos faltan las Coca-Colas que vendrán seguramente en la siguiente generación. Dicho esto, la inteligencia artificial, como cualquier nueva tecnología, cuestiona lo que hacemos como seres humanos. Y hasta ahí yo creo que los seres humanos somos bastante ágiles, inteligentes en ese coste-beneficio terminar teniendo un impacto positivo. También es la primera tecnología que cuestiona quiénes somos. Y aunque a corto plazo parezca invenosímil, posiblemente a diez años sí podemos estar hablando de cómo aumentar las capacidades de las personas. Pensad en Neuralink, de Elon Musk. Es decir, hay muchas iniciativas al respecto y esto sí que puede ser desde el punto de vista social algo importante. Entonces, mi resumen es si somos capaces de gestionar esta segunda parte, es decir, quiénes somos con la inteligencia artificial, estoy convencido que la parte de qué vamos a hacer con la inteligencia artificial va a traer un montón de valor y riqueza a la sociedad. Esa es mi visión. Pues, no sé, José Antonio, Alistair, que quiere continuar para hablar sobre el futuro de la tecnología en la sociedad de negocios y también de las tendencias en el panorama digital en los próximos años. Alistair. Sí, o sea, nosotros, como lo vemos, para nosotros la tecnología es un medio y para nosotros lo que es clave es poner siempre el cliente en el centro y cuál es la experiencia de cliente y cómo somos capaces de mejorarla. Y cuando tenemos claro cómo podemos mejorarla, ahí es donde utilizamos la tecnología y ahí podemos hablar de todos los campos que hay hoy en día abiertos, podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de ciberseguridad, para ser capaz de llegar a esa mejor experiencia de cliente y romper el status quo. Pero para nosotros, insisto, la tecnología es un medio, pero para nosotros lo que es clave es el cliente. yo diría por coger un poco las dos ideas que ellos han dicho y tampoco por no repetirnos tanto con el tema de la inteligencia artificial, todos sabemos que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, que estamos en un momento muy bueno, pero creo que el enfoque real que deberíamos de darle en este sentido es realmente es la gran amenaza que todo el mundo apocalípticamente dice que va a ser, es el momento. Yo personalmente creo que no deberíamos de enfocarlo así, o sea, ha habido momentos en la historia y todos los conocéis, no porque los hayáis vivido, porque la media de aquí es bastante más joven de esos momentos, pero cuando surgió la calculadora, surgió internet y era el fin de los tiempos de todas las cosas y evidentemente no lo fue. Esto tenemos que verlo exactamente como lo mismo, son herramientas, herramientas que nos van a permitir poder hacer mejores procesos, mejores trabajos y poder sacar más cosas y evidentemente, como me han comentado aquí mis compañeros, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que no deja de ser momentos claves de la humanidad que evidentemente se hace un clic y se cambia un poco más o se avanza un poco más rápido de lo que normalmente estamos acostumbrados a avanzar y eso es lo que da miedo, el miedo al cambio. Entonces, las próximas tendencias evidentemente va a estar girando todo alrededor de la inteligencia artificial, no por la inteligencia artificial en sí, sino por las herramientas y soluciones nuevas que van a surgir gracias a la velocidad de desarrollo que nos va a permitir hacer la inteligencia artificial. Entonces, ¿podemos llegar realmente a saber qué es lo que va a venir a predicar al futuro? Personalmente, creo que no. Es decir, hace la inteligencia artificial para que nos hagamos una idea a todos lleva años trabajándose y existiendo, pero ha sido este último año gracias a ChatGPT cuando de repente nos hemos dado cuenta todos de que eso existía y realmente la situación es esa, que ha pasado mucho tiempo en el cual se ha ido refinando, se ha ido mejorando y ha habido una empresa muy conocida que ha sacado un producto que ayuda a desarrollar otros procesos, que es lo que ha hecho que realmente nos empece todo el mundo a asustarse, oh Dios mío, va a ser esto como Terminator o Matrix o lo que sea, evidentemente no. Entonces, lo que sí que es verdad y hay que tener en cuenta y con esto ya termino, es que estamos en un momento en el cual la tecnología empieza a ir mucho más rápido que la propia sociedad y eso sí va a ser un momento crítico que vamos a vivir todos y habrá que ver cómo se va a adaptar la situación porque estamos en una situación en la cual la tecnología evidentemente y quien diga lo contrario también miente, va a sustituir muchos puestos de trabajo pero por el simple hecho de que automatiza y optimiza mucho mejor el trabajo que lo que puede hacer cualquier ser humano. En paralelo, como comentaba antes en la anterior pregunta, sí que van a existir nuevas ramas relacionadas con esta tecnología en el que sobre todo va a estar dedicado a poder hablar con la IA porque cuando hablamos con ChatGPT y si todos lo habéis probado alguna vez veréis que hay veces que os contesta bien otras veces no os contesta tan bien y otras veces no os contesta. Entonces, eso depende exactamente de cómo aprendáis a entrenar el modelo y cómo vais a expresaros bien para que el modelo os pueda entender y por eso están surgiendo ramas nuevas que están saliendo en muchas empresas sobre todo de grandes compañías que se dedican simplemente a hablar con la IA para que puedan dar la mejor respuesta para las necesidades que tienen el resto de departamentos. Entonces, ese momento de gap en el que esos puestos que se van a sustituir pueden reconvertirse a esta parte de aquí es en la que tenemos que vivir si somos capaces de poder acelerarlo para que no tengamos un gap de tiempo en el cual no tengamos estos puestos preparados y estos puestos ya se hayan acabado. Y ese sí que es el gran reto que tenemos a día de hoy. No tanto si la IA nos va a destruir o no nos va a destruir, sino si la sociedad es capaz de poder acelerar y trabajar en consonancia para poder llegar a poder cubrir ese decalaje que va a haber de puestos para que no tengamos evidentemente una tasa de paro que la sociedad no pueda ser capaz de asumir. Y con eso ya me termino. Y cómo va a sustituir puestos de trabajo yo creo que también muy importante. Enrique, me quedo con una de las cosas que decías. ¿Quiénes somos con la inteligencia artificial? Ahí queda esa reflexión para todos. Muchísimas gracias a Lister, Enrique, José Antonio por esta charla y muchas gracias a Forbes por la oportunidad. Gracias.